Lo de matrimonio igualitario, por supuesto que debe de caer. Mira, porque además es un absurdo. En dos entidades de la República ya está reconocido el matrimonio igualitario. Y en las entidades donde no está establecido, la Corte ha otorgado amparos para que puedan contraer matrimonio o parejas del neosexo. Ya hay jurisprudencia de la Corte. Ese ya no es, ya no es materia de debate. Es un derecho ya conquistado. O sea, estaríamos en el nivel de San Luis Potosí. Que lo mandó, bueno, estuvimos a dar voto, pero es que la Ciudad de México puso el ejemplo. Puso el ejemplo. Pero luego se pensó, sí, pero ahí es donde... Ahora, no están en ninguna Constitución. Están todas en leyes secundarias. Yo creo que debe estar... Pero ya no es el rango de Constitución. Yo creo que debe estar a nivel constitucional. Pero esos temas es donde lo que decías al principio, de esta ilegitimidad que tú mencionabas de la representación, te hace la trampa. Los sectores conservadores. Porque no corresponde... En el tiempo de la creación. Y no lo que decías al principio... No está teniendo.